¡Muy buenas a todos! Y bienvenidos al canal de Optic SP, bienvenidos al Top Jugadas, bienvenidos a la semana 151. Antes de nada tengo que decir que esto es una prueba para ser comentarista de Optic SP y creo que es una oportunidad bastante importante y las oportunidades no se tienen que malgastar. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Toda la lista de historia empieza por atrás, así que vamos al número 5. Vamos a ver a Zimba que en el mapa de High Jacket con su SQ Tuner y aquí veis como mata a uno, luego lo de Level y los demás por allá. De decir que esto es demolición, por lo cual pues el respawn está más fijo, pero eso no le quita mérito al clip porque es con la SQ Tuner, un arma que no te comes ni un colín cuando te pones a intentar algo con ella, ni una nuclear. Y la verdad es que se saca creo que hasta un despiadado, no estoy seguro, pero lo que sí que podemos saber es que reventa mucho con esta arma, ahora veis como se mata a otro. Y va a ver, aquí viene uno, ¡pum! Y ala, despiadado, ahí lo veis, planta la bomba y como un enorme héroe muere con su SQ Tuner despiadado. Vamos a pasar ya al número 4, vamos a avanzar en la historia. En este caso vamos a ver a Varon Novoa en el mapa de High Jacket con su KSG dorado. Vamos a ver unos increíbles movimientos de zigzag, de izquierda a derecha, todo el rato, aquí veis a la derecha. Ahora se va a mover a la izquierda, pero siempre defendiendo la bandera de alfa, siempre intentando tomarla. Y evidentemente quien busca algo, quien lo busca en serio y quien lo pone, lo consigue. Así que ahí toma la bandera de alfa, muchas gracias. Avanzamos un pasito más hasta la historia, vamos a pasar a la mitad de la historia con Tolmentic. Y vamos a ver en este caso otra vez mapa de High Jacket, parece que están todos con High Jacket, que no cagan. Pero en este caso es Punto Caliente con su Remington, que la verdad revienta mucho. En este caso a mí, pues mira, me suele hacer bastantes hitmarkers, pero tiene bastante suerte. Y pues está defendiendo, como no, el Punto Caliente, que es lo que tiene que hacer, porque eso es un top jugadas. Hay un momento de clip que creo que viene ahora, que es donde le hacen un caño. Y ahí es donde ves, el RCXD le hace un caño increíble, parece que jugará a fútbol. Pero su clip ha estado bastante bien. Y pasamos ya a las mediadas finales de la historia, puesto número 2 con a Tikker. Vamos a ver que a Tikker no va a parar de reventar al enemigo. Es una recha bastante larga, pero bonita en sí. Ya que no para de matar y no para de defender el punto. Bueno, luego se acaba y se queda acosando a los rivales. Yo creo que la palabra de este clip es acosadores, matadores, molestan a los enemigos de cierta manera que ahora parece que están tranquilos. Pero luego llega una parte del clip que se pone más rencoroso, se pone más rabiosos. Y eso es verdad, cuando no paran de matarte en un juego, cada vez te da más rabia. Y cada vez que te matan te jode más y dices, me cago en ti, joder, te cállate en la boca y vamos a matarte. Se lo reine todo el equipo a por ti, intenta, joderte la gracia, intenta pues mandarte ya a tomar por culo ya. Maldita pesado de asqueroso, deben estar pensando por ti y decir, anda, vete ya. Ahí no déjanos de molestar. Vemos ahí como se saca el inexorable, es una racha bastante bonita. Ves ahí implacable y dices, pero coño, ¿qué es que nos han hecho cinco bajas? Eso es cuando sacáis muchísimas chapas seguidas y pues el blanco 2 no da para más. Ya que cada chapa tiene una predefinición de segundos ahí arriba y veis su esad que ya salió hace tiempo. Pero los enemigos cada vez son más rencorosos, siguen haciendo el mismo sitio. Y evidentemente cada vez van a matarlo más, van a intentar decirle, vete ya y déjanos de molestar. Y sinceramente este clip se llama acoso, se llama molestador de asqueroso. Veis ahí el brutal y nos deja bastante con la intriga porque ahí se acaba el clip. Y vamos a pasar ya a la final, vamos a pasar al desenlace de la historia. Y el desenlace de esta historia nos lo trae ni nada más ni nada menos que Omar. Sin más, Omar nos trae la epicidad de la final de esta historia, el desenlace. Y estamos en Newtown, Demolición. Y vamos a ver cómo va a defender la bomba. Va a mover tierra, mar, cielo, va a moverlo todo para que no desplanten. Porque Omar quiere ganar la partida. Y si Omar dice que la quieren ganar, se pone, se pone de todo, se pone a tope de power, se pone OP. Y nadie la planta porque la bomba es suya y su Omar no se la planta ni se la desplanta a nadie. Así que ahí veis 6 segundos, 5. Pero la historia, una bonita historia, tiene que acabar con un final trágico. Así que veis ahí que muere con su final trágico, con su inexorable. Un saludo a todos, espero que os haya gustado mi prueba de comentarista para el Top Jugadas de Optic. Espero que os haya molado y un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.